Hola, eh Me suena un pitico aquí en el cotado Me suena un grillito aquí en el cotado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si cupido, lo hubiera pechado Y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el cotado Esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Y la coquillita es agua emelao Y la coquillita, aquí en el cotado Yo hubiera pechado con maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el cotado Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña ¡Que bien! ¡Como!